Tuvimos con este comienzo de actividades que estamos volviendo a tener, con presencialidad, con una fecha muy especial que la pudimos planificar junto con la dirección de prensa de la Intendencia y la dirección de cultura, por supuesto, de la dirección general. Comenzó el jueves con actividades en la Sala Cultural de Antel, una sala que está sufriendo y va a sufrir mejoras luego de haber firmado nuevamente el convenio con Antel. La idea es que la sala se convierta en una sala más de exposiciones y de actividades culturales, como en algún momento lo fue. Fue usada por determinado periodo por Antel y ahora vuelve a ser utilizada por la Intendencia. Realizamos allí una exposición de fotografías relacionadas al tango, al bandoneón y a los artistas del tango de Riviera. Después, el viernes, tuvimos acá en la Intendencia una exposición hermosa que está y va a estar durante algunos días con documentos fundacionales de la Plaza Internacional. Voy a ser rápido, pero vale la pena venir a verlos. La Intendencia se hizo de esos documentos gracias a un amigo de la casa, Fernando Gil y de acá de Riviera, un riverense, que nos avisó que estarían para remate y que posiblemente estarían en manos de otra persona, que no fuese ni de Rivera ni, por supuesto, ni la Intendencia. Y que él entendía que eso tenía que estar en nuestro poder. Nos avisó rápidamente, el Intendente autorizó a participar del remate. Y bueno, ahí están en exposición. Es hermoso realmente el material y tiene un valor que es invaluable realmente. De estas cosas son de las que el valor económico, la verdad, no se puede medir por lo rico y lo histórico que está allí, ¿no? Sin duda es que lo valen y lo van a hablar más en el pasar del tiempo. Pero pensar de que nosotros hoy no teníamos el acta fundacional del acuerdo que se hizo entre los dos países en ese momento, en un momento muy especial, un momento de guerra, donde dos países, dos ciudades, deciden hacer este monumento histórico de paz, es increíble. La foto, los planos del obelisco, los planos de la plaza, las fotos de la construcción de la misma, está muy bueno realmente. Acá hay una pequeña muestra de todo lo que se logró y que se expuso de una manera muy bonita realmente, muy lograda por parte del director de cultura. El sábado arrancamos con actividades en la calle. Volvemos a eso, que en algún momento lo hicimos, se hizo muy bien, la gente le gustó mucho, principalmente al turista, con tango en la calle. Estuvo muy lindo realmente, se disfrutó y se notó de que las personas lo disfrutaron. Gracias por ver el video.